Vamos y Slowbro de 97, pero esto que es tío, que fiesta es esta, la fiesta de los Pokémon, pero que pasa en el día, en el día de hoy Pero vamos, Keybrons, ni eventos ni nada, ya lo digo yo ¡Keybron Gamer! ¡Keybron Gamer! Una auténtica locura, van de cuentas, ya os digo, de nivel 39 hasta nivel 28 Sorteo semanal de dos cuentas nivel 32 de Pokémon GO y 3600 Pokémonedas Los requisitos son dar like, comentar y sobre todo estar suscritos al canal A más vídeos participéis esta semana, más posibilidades tenéis ¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad que Keybrons, yo los lunes juego a fútbol, ¿vale? Juego a fútbol y cuando salgo de jugar, pues digo, hoy he dicho, oye, Keybron, ya que tienes la cámara en el coche Y tienes ganas de pasear, pues vamos a hacer un vídeo diferente, vamos a hacer un vídeo, pues eso Hablando con vosotros y, bueno, mirando a ver qué va saliendo, ¿no? Abro unos huevecitos, capturamos algo, pues bueno, un vídeo así random totalmente Así que si os parece bien, voy a ir andando y voy a ir sacando temas de conversación Que, bueno, que quizás he leído por comentarios y no me gustan mucho Entonces pues voy a aclarar unas cuantas cosas mientras, pues bueno, vamos jugando Keybrons, areados de más de mil puntos de combate Bueno, menos es nada, vamos a capturarlo, por lo menos a intentarlo A intentarlo, venga va, tiramos esta Super Bowl Y a ver si entra para adentro, dime que sí, areados, vente con Papi Keybron Venga, para adentro, bueno, no está mal Podría estar mejor, pero es lo que hay de momento Venga va, continuamos Areados para la saca Bueno Keybrons, tengo que deciros Leo muchos comentarios de que está prohibido jugar con las cuentas de suscriptores Pero qué, pero qué dices, tío, o sea, quién lo ha dicho eso O sea, es que yo flipo, yo flipo, de verdad que hay veces que la gente se inventa cosas No sé, yo quiero aclarar este tema O sea, Niantic no ha prohibido en ningún momento que un youtuber coja la cuenta de cualquier persona Y juegue Y juegue porque tiene cosas a lo mejor que no tiene el youtuber Y yo por qué lo hago, por qué lo hago Pues para traeros cositas nuevas, diferentes Si no tengo material aún usando todo lo vuestro Yo subo un vídeo diario de Pokémon GO O sea, vosotros imaginaros sacar cada día un vídeo O sea, decís, Keybrons, sea original Pero qué original Pero si es que no hay nada nuevo Si es que lo nuevo que sacan Lo explotamos ahí a tope como se puede ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Pues lo de siempre, un poquito de todo Unos huevecitos De todas maneras Supercell, por ejemplo, sí que puso Que prohibía a los youtubers coger las cuentas Porque se habían robado cuentas y no sé qué Y no sé cuántos Entonces, vale, pues Supercell, Clash Royale es otro tema Pero Niantic y Pokémon GO no está prohibido En ningún momento lo han dicho Ni lo ponen las condiciones Ni nada, o sea que No sé de dónde la han sacado Que yo os pido cositas Para traeros cositas O sea, si vosotros tenéis una evolución De Scyther Y yo no la tengo Porque no me sale el revestimiento metálico Pues qué vamos a hacer Si vosotros me la dejáis Pues perfecto Más información y más cositas Os traigo al canal Nada más Pero bueno Parece ser que hay gente que le molesta Tres huevos de dos kilómetros Que se nos abre Venga, va, a ver qué A ver qué es lo que sale Si os digo la verdad Yo no sé ni lo que puede salir En los huevos de dos kilómetros Bueno Es lo que hay Quebrons Yo creo que poca cosa Nos puede salir interesante La verdad que Lo tengo que mirar Tengo que mirar las tablas Porque estoy tan metido En los huevos de diez kilómetros Que ya hasta se me Otro tío No puede ser, tío No puede ser Pero cuántos van a salir Y ahora nada más falta Que el siguiente sea Sea el mismo O sea, ya Estoy harto ya Tíos, venga, va Dame algo bueno, por favor Dame algo bueno Ni Doran, tío Ni Doran La verdad que los huevos De dos y de cinco Se han transformado En una auténtica basurilla Vaya tela Otro tema que parece Que les crispa a algunos O sea, la publicidad De Flame Accounts A ver, quebrons Tengo tres hijos Vale, tengo tres hijos Que comen Que comen Que somos cinco en casa Que comen Comen mucho Vamos comiendo todos Tenemos nuestros gastos Nuestras cositas Yo dedico muchísimas horas A YouTube Ni os lo podéis imaginar Pues tener un dinero extra Ya que YouTube Paga muy poquito Pero que muy poquito Es que un día os lo enseñaría Tío, os diría Mirad lo que me han pagado El mes pasado O sea, es que es una miseria Miseria Hablo de miseria Y no es que hayan Pocas visualizaciones En el canal Pero es una miseria Lo que pagan Entonces Oye, pues si tengo un sponsor ¿Qué más os da? Tío, o sea, es que Sabéis Los que me veis Siempre que son Treinta segunditos Desde que acabo Acaba mi intro Del canal Son treinta segunditos O menos Porque ahora la hemos rebajado Tío Lo pasáis Y ya está Y ya está Que no pasa nada Que no pasa nada Se pasa A mí no me molesta Que la gente Gane dinero Si estoy viendo Una cosa que me gusta O sea, entiendo Que se quejen El que no les guste El canal Pero que me ponga alguien Estoy hasta las narices De Flame Accounts Me desuscribo Pues muy bien Si te suscribes Es porque no te gusta Mi contenido No por Flame Accounts Porque Flame Accounts Son treinta segunditos Que lo quitas Y aire Y es una cosa Que me viene bien A mí Y si os gusta Lo que yo hago Entonces Estaréis contentos De que tenga un sponsor Que no estoy de acuerdo Con ese sponsor Pues estoy completamente De acuerdo con vosotros En el que Me gustaría Ya os lo dije un día Que yo prefiero Que me venga Coca-Cola Y me diga Oye, bíbete una Coca-Cola En el vídeo Y esa es tu publicidad Ojalá Pero es que ¿Quién viene a mí? Pues cosas de Pokémon Go ¿Y quién viene? Niantic va a venir a mí O alguien No, pues quién viene Pues esto Pues han venido Pues cuentas De estas chetadas Que si También os digo una cosa O sea, dentro de lo malo No lo veo mal Por ejemplo Pues en países Que Yo, mira Son las Las dos de la mañana La una de la mañana Las tres de la mañana Yo estoy aquí Con una cámara Estoy aquí Con un iPhone O sea, estoy con la cámara Con el iPhone Y no No pasa nada O sea, a mí nadie me va a robar ¿Vale? Hay gente que no puede Hay gente que no puede salir Hay niños que no pueden salir Mi hijo O sale conmigo O nada Y mi hijo también quiere evolucionar Pokémon Son su cuenta Y quiere ¿Qué hacemos? Pues mira, oye ¿Sabes? Tampoco hacen nada malo No desvirtúa el juego Lo que sí que desvirtúa Es cuando alguien Pues yo qué sé Ya pues eso Cuando hagan competitivos Y cosas así Pues eso sí que lo vigilarán más Supongo yo No lo sé Pero también os digo Que estoy completamente en contra Pues sí Sí que estoy en contra Pero hay mucha gente Que me dice Que yo no puedo salir a la calle Es que me pasan Cuentas Para Por ejemplo Yo qué sé Seis Yo qué sé Me lo invento Seis Heracross Contra gimnasio Seis no sé qué Y la gente Me pasa la cuenta Y me dice Que Ibron Perdóname Porque te vas a dar cuenta De que uso Uy perdón Que se me cae la cámara De que uso Fail GPS Que tal Yo no tengo que perdonar a nadie Si lo usáis Lo usáis Y ya está O sea En el momento que se hagan Competitivos Por decir Que sea competitivo 100% Como es Clash Royale O como Entonces sí Entonces ya Pues mira El que haga trampas Pues de alguna manera Se tendrá que detectar Y que no juegue Ojo Kingler salvaje De 2096 puntos de combate No está No está nada mal Vamos a Se pone revoltoso Venga vamos a hacer Madre mía No paras No paras Kingler Venga va 2096 puntos Jolines tíos Entre mi manqueza Entre que soy manco Y que está revoltoso El señor Kingler Pues nada Pues a ver Si se viene para adentro Con nosotros Y Qué maravilla Perfecto 2096 Estaba casi a tope La barrita Yo no sé cómo será Tiene tijereta X Y garra metal Bueno No está mal No está mal Yo tengo mi cuenta Y yo voy haciendo mis cositas Con mi cuenta Ya lo veis Hago cosas con cuentas De suscriptores Por eso Para traeros Un nuevo material ¿Vale? Estáis viendo huevos Con mi cuenta Estáis viendo capturas Con mi cuenta Estáis viendo cosas Con mi cuenta Siempre Siempre Bueno Bueno se nos abren Bueno se nos abren unos huevos De 5 kilómetros Creo que son 4 Si no me equivoco Y uno de 2 Estoy ahí Tengo una duda Tengo la duda No sé exactamente Cuántos son de 5 kilómetros Pero bueno Creo que son 4 Natu Bueno es que La verdad es que Abrir huevos que no sean de 10 Es complicado Porque es que Es que no No hay Mira el de 2 Este si que seguro Que solo es 1 Es complicado Porque no Es que no hay nada Interesante O así por lo menos Para mi Bueno si Un Tyro Que estaría bien Pero es que Creo que es lo único No lo sé Es que Tengo que mirar bien la lista Pero La verdad que Está complicado El abrir huevos que no sean de 10 kilómetros Por lo menos Para mi Ya os lo digo Bueno Tentacool O sea ya me diréis Tentacool Que hace Yo que sé cuánto Que tengo Incluso os diría Que tengo un Tentacool Casi perfecto De IV O sea que No sé No sé Bueno Esto no viene mal Para los caramelos Rihorn Para Bueno esos Raidon Que la verdad que Que dan buenas castañitas Y mira Podremos hacer otro Miraremos a ver Si conseguimos uno Con bastante IV Y hacemos otro Y todavía queda un huevecito Venga va A ver que me das Queda uno O dos No lo sé Porque me he descontado Y Un Paras Tío Mira El otro día cogí un Paras Con IV Y ahora podré Podré evolucionarlo A Parasec Dejarme mirarlo bien Cuál es y tal Y lo evolucionaremos Vale Lo evolucionaremos para el canal Unos cuantos Bueno aunque no es que sea una maravilla Pero bueno con IV 100 pues No sé A lo mejor da buenas castañas No lo sé Tendremos que probarlo Sabéis Toda la evolución de mi cuenta Desde el principio hasta aquí Si no mirar vídeos atrás O sea mirar vídeos Tenéis toda mi cuenta Todo lo que yo tengo Todo lo que capturo Todos los huevos Todos y ahora el otro día Hice Tiranita El Dragonite El no sé qué Si es que lo tenéis todo El que me entra en un comentario Y me dice Oye mira Juega con tu cuenta Solo sabes que jugar con cuentas Pues no tío Pues no Solo es para traer cositas Y si no estás de acuerdo Oye Carril O sea os lo digo así de claro El que esté así pesado Que es que Es que prefiero no leerlos De verdad Me encantan los comentarios bonitos Que ponéis Son una maravilla Pero es que los pesados de siempre Es que no puedo con ellos Os lo juro No puedo No puedo Impresionante Keybrons El primer Snorlax salvaje Que voy a capturar Mirar A ver de cuántos puntos de combate es Dime que 1527 Impresionante No me lo puedo creer Keybrons Que alegría Snorlax Que pinta aquí un Snorlax Buf A ver si se viene para adentro La primera Que épico Keybrons No me lo puedo creer Un Snorlax Si señor Vamos Capturado Viene con lenguetazo Y cuerpo pesado Que auténtica maravilla Keybrons No me lo puedo creer Snorlax salvaje Si señor Y os diré Claro es que ahora venía el trozo En que yo os digo Es que Claro es que vienes con Que os voy a traer Como hago Como capturo un Pichi Como capturo Y vaya acabo de capturar un Snorlax Pues es que Que queréis que os diga O sea es que esto ha sido Muy 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 diferente Muy Una cosa que no pasa nunca Pero realmente O sea Yo salgo a la calle Pichi Ratatás Sentrets Bueno yo que sé Algún Lediva No sé No lo sé Pero Ostras Es que claro Que os voy a traer Yo salgo con mi cuenta Capturamos un poquito Mira Os voy a hacer una comparación Una comparación Que puede ser odiosa Las comparaciones O sea a mi Luzu Por ejemplo Luzu me encanta Y sé que a muchos de vosotros Os gusta Él sale Captura unos Pichis Unas cositas Abro un huevecito Como dice él Y Hace un ataque al gimnasio Pa'lante ¿Sabes? Él sale del gimnasio Hace esto Pum Vídeo Muy bien O sea Él puede hacerlo Él se lo ha ganado Él tiene 6 millones y pico 7 millones Me parece perfecto Y además Que me encantan los vídeos Y me los trago Me los trago enteros No sé lo que tiene Ese chico Que la verdad Así con la voz que tiene Y tal Te lo tragas entero Pues sí No sé Dios no lo puede hacer Si yo ahora Bueno es que lo voy a probar Con este vídeo Que os estoy diciendo Ahora voy a Yo que sé Paseando Por la noche Pokémon GO Esto no lo ve Lo veis La gente Que siempre me apoyáis Y me seguís Pero Es que no Sabéis Yo tengo que decir Exactamente lo que hago En el vídeo Evolución de no sé qué Abriendo huevos No sé qué De no sé cuántos Siempre tengo que ir Vamos a por gimnasios O sea 6 no sé qué Contra un gimnasio Siempre tengo que decir Lo que hago Porque si yo pongo Paseando Por Mataró De noche Pokémon GO Queibron Ese es un título ¿Qué? ¿Quién entra? Vosotros O sea Los más fieles Los que estáis entrando ahora En este vídeo Y los que estáis aguantando La chapa Que os estoy pegando Y no voy a pegar más chapa Porque en realidad Lo que quiero decir Es gracias Gracias a todos Los que apoyáis siempre Y la verdad Que me he dirigido Mucho a los haters Entre comillas O a los que están Todo el rato Quejándose Pero Lo que quería decir Y es lo que Os voy a decir ahora Tú Que estás todavía Aquí en el vídeo Que estás aguantando Esta pedazo de chapa Que estoy pegando De este pedazo De coñazo De vídeo Que estoy haciendo Tú Eres El que estás ahí siempre Y el que aguantas Hasta el final Mis vídeos Y el que Gracias tío Gracias tío Gracias tía Gracias Os quiero un montón Y de verdad Si no es por vosotros Queibro no existiría No existiría He pensado muchas veces En dejar esto de YouTube Y si no es por los comentarios Buenos que hacéis La verdad que Es que hacer un vídeo Con mi hijo Por ejemplo Y leer insultos a mi hijo Digo Es que los mataría Es que los mataría Si no estuviera delante Le pegaba una paliza Que vamos Porque no es normal No es normal Hay gente que entra A ver un vídeo Solo para dar por culo O sea Os lo digo así De claro Para dar por culo Para dar por culo Lo único que hacen es Entran Bueno Dicen que los haters Son las mejores Porque no sé Siempre te dan el dislike ¿Vale? Te dejan tu comentario Y la visualización A mi me da lo mismo Eso Es que yo no los aguanto Es que no puedo con ellos Pero bueno Da igual Gracias a ti Por aguantar todo el coñazo Que he pegado Espero que estéis de acuerdo Con más o menos Lo que he dicho todo Espero que os haya gustado Un poquito todo Lo que hemos hecho En este vídeo Y sobre todo Pues nada Un like si os ha gustado Comentar lo que os da la gana Suscribiros si no estáis suscritos Acordaos del sorteito Y sobre todo En esta maravillosa noche De paseo Que he hecho con vosotros Y que me he desahogado un poquito Lo tengo que decir Mucha suerte en vuestras capturas Que Abron Gamer Baila conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video